Volvemos en vivo a Plaza de Mayo con Mariano Introcaso para saber lo que ocurre en esta movilización de organizaciones sociales, sindicatos y partidos de izquierda. Mariano, adelante. Sí, Daniel, como decíamos, es el sindicalismo combativo. Como parte de un plenario se realizó esta movilización que vinieron desde la Secretaría de Trabajo, allí ubicada en la calle Callao, hasta aquí, hasta la Plaza de Mayo. Decíamos una multitudinaria movilización, reclaman el cese de los despidos y un plan económico que haga foco en la crisis que atraviesa la clase trabajadora. Uno de los ítems más importantes es que le exigen a las centrales obreras un paro general de 36 horas. También la otra consigna es que no haya más tarifazos y tampoco despidos. Entre algunos de los sindicatos que están participando está el sindicato del neumático, la Unión Ferroviaria, la seccional AEDO, aceiteros, organizaciones políticas, partidos de izquierda, el Partido Obrero, el MST, también el Polo Obrero, docentes de la provincia de Buenos Aires, trabajadores del INTI, ADEMIS. Hay un hilo conductor en todos los oradores que han subido hasta el momento, son cerca de 8. Todos los que han subido a este escenario aquí instalado en la Plaza de Mayo, han coincidido en algo, en hacer mención a la situación que atraviesan los trabajadores de la empresa de neumáticos FATE. La empresa entró en procedimiento preventivo de crisis y prevé el despido de la cuarta parte de su planta allí ubicada en San Fernando. Si le parece, escuchamos al secretario general del sindicato del neumático y también a uno de los delegados de esta planta ubicada en San Fernando, de la empresa FATE. Estamos acá todos los sindicatos de lucha porque es necesaria una acción del movimiento obrero. Se está atacando a todos los trabajadores. Aún las empresas y esos grandes holdings que tienen mucho dinero aprovechan para decir yo también estoy en crisis, para atacar a todos los trabajadores. Así es que, por ejemplo, como el FATE, una empresa que duele Magdalena Quintanilla, duele de Avaluar Puerto Madri, de un holding que tiene más de 1.500 millones de dólares de patrimonio, sale a decir que también tiene una crisis. Por eso los trabajadores tenemos que accionar, porque estamos con fuego cruzado. Nos quiere meter una reforma laboral por un lado y por otro lado las grandes fábricas y todos los lugares donde de trabajo están atacando los trabajadores. ¿La situación puntual que están atravesando ustedes en FATE? En FATE, bueno, como dijo el compañero, el grupo económico Magdalena Quintanilla sale a pedir un recurso de crisis a la Secretaría de Trabajo, siendo que no está pasando ninguna crisis, pero quiere usar ese elemento para despedir a 437 compañeros y flexibilizar el convenio colectivo, con el cual tener una empresa más flexibilizada y que le arroje más ganancias. Desde el Chumna, San Fernando y todos los trabajadores de FATE, vamos a pelear hasta las últimas consecuencias.